Debido a las lluvias, parte de la protección de este caimán se ha comenzado a hundir, lo cual representa un peligro para los automovilistas que circulan por esta vialidad, ya que podrían sufrir un accidente. En varias vialidades del municipio capital se pueden observar infinidad de baches, estos ocasionados por las lluvias, pero no solo es esto, ya que también en aquellas calles se encuentran caimanes que ya han comenzado a verse afectados por la lluvia. Tal es el caso del caimán que se encuentra en la avenida Heroico Colegio Militar y la avenida Alameda, que ha comenzado a hundirse, ya que parte del asfalto que lo rodea se está desmoronando y esto ocasiona que parte de la estructura de la protección se esté cayendo. Cabe señalar que debido a que esta vialidad es de las más transitadas, parte de la protección ya se ha trozado y se puede llegar a ocasionar un accidente, al igual que también los enormes baches que se encuentran en la avenida Alameda, ya que representan un riesgo para los automovilistas y estos deben de ingeniársela para esquivarlos y evitar caer, ya que podrían ocasionar un accidente. Hacemos un llamado de atención tanto a la Concesionada Veolia como a la Secretaría de Servicios Públicos para que acudan a reparar estos enormes baches y arreglar este caimán. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Quiero Noticias, Juan Miguel Villalobos de Luna.